¡Suscríbete! El Spider consiguió llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube, pero además fue duro porque tuvimos la derrota ante el Rayo Vallecano y luego la destitución de Koeman y nosotros estuvimos en un directo hasta la 1 de la mañana, pero llevábamos haciendo cosas para el canal desde no sé qué hora de la tarde. Bueno, un desastre, un cansancio absoluto. Y hoy el tema es que voy a traeros uno de los vídeos que quería hacer ayer, pero que no hice porque llegamos a los 100.000 suscriptores y se fue todo al carete, pero quería traeros las reacciones de la gente en Twitter, como habéis visto en el título, la reacción de la gente en Twitter sobre la destitución de Koeman y sobre todo la reacción tras perder ante el Rayo Vallecano. Y todo lo que ha ido pasando en Twitter hasta el momento de la destitución. No, mira, el primer comentario que encontré fue de Marc Crosas, ¿vale? Perfil verificado. Y después de la derrota ante el Rayo Vallecano puso, si después de esto sigue, el problema ya no es Ronald Koeman, el problema es Joan Laporta. O sea, es verdad, esto es verdad, lo que estaba pasando ayer, lo que mucha gente estaba viendo ayer es que si ayer no se cargan a Koeman, la gente el fin de semana mira al palco. Porque ya esto es culpa de quien no toma decisiones. Yo creo que Laporta se ha dado cuenta de eso y por eso ayer, o sea, no se lo pensó dos veces y por la noche, patapam, fuera Koeman. Luego dice Valverdismo, a Laporta el plan de bajar a segunda división le está saliendo de puta madre. Y es que es verdad, estamos novenos en la clasificación, a 8 puntos del descenso y a 4, si no me equivoco, de Europa. O sea, estamos media tabla. Es que somos un equipo de media tabla, es que no hay más, es que no hay más. Es que el otro día, ayer leía que Koeman en el Valencia ganó la Copa del Rey, como con el Barça el año pasado, pero dejó al Valencia a 3 puntos del descenso. Fijaros, eh. O sea, Koeman ha sido destituido ya 4 veces como entrenador y es un bochorno ya, tío. O sea, yo estoy muy contento de que se haya ido. Y Nistazo ponía, tras el partido del Rayo, algunos de los partidos de esta temporada. El Atletic 1-Barça 1, la derrota contra el Bayern 3-0, empate contra Granada, empate contra Cádiz, derrota humillante contra Benfica, derrota humillante contra el Atleti, derrota el otro día contra el Madrid, derrota contra el Rayo. El Barça ahora mismo, si no me equivoco, lleva los mismos partidos perdidos que ganados. O sea, imaginaros. Esto no pasaba en el Barça desde hace 20 años. Es un desastre y una vergüenza. Dice Futbolero, que le tenemos mucho cariño aquí en el canal porque nos compartió alguna vez en Twitter cuando empezábamos. Bueno, cuando empezaba el Spire sobre todo, yo me he incorporado más tarde. Y dice, soy muy de la porta, lo seguiré apoyando, sigo pensando que nos sacará del pozo, pero no pienso callarme nada de lo que haga mal. Lo de Koeman es una cagada enorme y hay que decirlo sí o sí. No hacerlo sería de hipócritas. Esto se refería antes de que la porta destituyera a Koeman. Y es que la gente estaba muy caliente. O sea, la gente quería ya a Koeman fuera. Realmente la gente quería ya a Koeman fuera. Y yo creo que la gente ha sentido un alivio bastante importante cuando se han enterado de que Koeman estaba fuera. Luego, este usuario, Shevchenko, ya está ultra mosqueado y pone Koeman out, Eric García out, Piqué out, Lenglet out, Braithwaite out, Umtiti out, Alba out, Dest out, Mingueza out, Sergi Roberto out y Neto out. Pues estoy de acuerdo en la mayoría. Es verdad que la mayoría de jugadores y el entrenador. Aquí hay un problema conjunto que no sé, ahora más adelante en el vídeo veremos algunos comentarios sobre lo de Xavi. Pero aquí hay un problema que no sé, espero y deseo que Xavi logre hacer un milagro. Pero es que si Xavi saca esto adelante habrá hecho un milagro, ¿eh? Que nadie se engañe, que nadie se engañe. Somi Seren Fútbol Club Barcelona dice Messi tapó todo esto. Y es correcto porque hoy estaba escuchando una entrevista a García Pimienta, que le he pasado el clip al Spider a ver si hace vídeo después. Pero estaba hablando García Pimienta y estaba diciendo que el Barça desde hace años juega muy mal, juega en estático, juega sin ideas, juega sin conceptos claros sobre si los interiores tienen que desmarcarse, que tienen que hacer los extremos, etc. Y dice que claro, antes Messi con una jugada individual rompía y camuflaba todos estos errores que ahora el Barça sigue jugando exactamente igual. Pero al no tener una figura tan determinante como Messi, pues estas carencias obviamente están mucho más claras y se están viendo, están saliendo a la luz, digamos, ¿no? Luego, Opta Jose dice Ronald Koeman ha ganado 28 de los 48 partidos con el FC Barcelona en la Liga, un 58%. El peor porcentaje de victorias de un entrenador en esta competición desde Radomir Antic, con un mínimo de 5 encuentros disputados. Claro, es que Radomir Antic, para que os hagáis una idea, estuvo antes de Rijkaard. O sea, Radomir Antic estuvo en el 2001 o en el 2002. Es que, tío, es que hemos vuelto a esa época. Es que hace tiempo que lo venimos... Vamos a acabar como en el Milan, como en la época Gaspar. Es que ya estamos en la época Gaspar. Ya estamos en la época Gaspar. Y ahora lo que tenemos que rezar es que Laporta consiga hacer el mismo milagro que consiguió cuando cogió el Barça la primera vez. Pero claro, ya veremos si es capaz. Ya veremos si es capaz. Luego dice Iniestazo, le hace un tweet de agradecimiento a Ronald Koeman, una vez ya despedido. Le pone, te recordaremos así, leyenda inigualable de este club. Gracias también por haberlo intentado como entrenador en una etapa complicada. Sí, le recordaremos así, como jugador. Porque como entrenador ha sido un desastre. Un desastre, pero algo calamitoso lo que ha hecho Koeman como entrenador. Algo, yo creo que ha manchado su imagen, pero de una manera muy heavy. Y si os fijáis, hay mucha, mucha, mucha... Ahora está pasando mucho que muchos jugadores están siendo entrenadores. Y es que no por ser un jugador histórico vas a ser un buen entrenador. Es que eso... Mira a Lampard, mira a Thierry Henry, mira a Koeman. Hay muchos jugadores que se hacen entrenadores que no son buenos entrenadores. Y más cuando... Es que es así, es que a veces... Estas cosas... El sentimiento nos nubla, ¿sabes? Y no puede ser. Luego, desde el chiringuito, dice Tomas Roncero. El despido de Koeman ha sido un bajonazo como madridista. Obviamente. Obviamente. Si viene Xavi o... Sí, sobre todo si viene Xavi. Porque yo creo que es el único que ahora mismo puede enderezar la situación. Más que porque consiga muchas victorias o títulos. Creo que es el único que va a poder aportar... Soluciones tácticas, una idea de juego o cierta ilusión. Es que cualquier otro... Han anunciado a Sergi Barjuan como interino y a mí personalmente no me ilusiona nada. Me ilusiona cero. Pirlo me ilusiona cero. Gallardo me ilusiona cero. Es que no tengo ilusión ya por nada. El único que me podría motivar un poco es Xavi. Entonces yo creo que los madridistas lo perciben y Tomas Roncero obviamente lo percibe. Dice Dani Senabre. No pasa nada. Recordar que Koeman es un gran barcelonista y metió el gol de Wembley. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que al final... No puedes mantener a un entrenador por lo que ha hecho como jugador. Dice Lobo Carrasco. Xavi se equivoca viniendo ahora al Barça. Y él le recomienda que no venga ahora. Que coja al equipo en verano. Porque cree que ahora no va a tener tiempo de trabajar. Pero bueno, Tomas Tuchel cogió el Chelsea a media temporada y lo sacó adelante. O sea que tampoco tiene... Es verdad que si lo coges en verano pues tienes más... Para coger... O sea, más tiempo para definir lo que quieres. Pero es verdad también que... Si a Xavi ahora no se le exige lo que se le tiene que exigir. Y simplemente se le exige salvar la papeleta. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no va a venir ya? ¿Por qué no va a venir ya? Dice Iniestazo. Se están riendo en nuestra puta cara con esta situación. No nos merecemos este bochorno. En mitad de la tabla hay casi eliminados de la Champions en octubre. Es una pesadilla. Efectivamente. No hay mucho más que decir. Esperemos que con la destitución de Koeman esto se acabe. Pero de momento es lo que nos toca. Y dice la portera de Núñez. Sé de muy buena tinta que el señorito Laporta. Que ya acabó el partido muy enfadado. Pero decidió el despido furioso al escuchar las excusas de Koeman en la sala de prensa. Y es que es verdad. Yo me quedé flipando cuando escuché la rueda de prensa de Koeman diciendo que habíamos jugado muy bien. Yo no sé qué clase de partidos ve este señor. Dijo que no le preocupaba nada. Yo creo que Koeman ya estaba deseando... Hoy he visto una... Le preguntaban a Yuskan Ut. Que es un periodista muy amigo de Koeman. Y dice que ve a Koeman aliviado. Que llevaba unas semanas con mucha presión. Con mucha tensión. Que no le dejaban trabajar tranquilo. Y que esta mañana ha hablado con él. Y lo ha visto aliviado. Y con ganas de... De descansar. Y de... Y bueno. Que la ilusión de su vida era entrenar al Barça. Pero que no han ido a las cosas como quería. Y que ahora pues a descansar. Pues muy bien. Pues me parece bien. Porque la verdad... Para mí Koeman ha cogido una de las peores... O sea. Hemos juntado una de las peores plantillas de los últimos años. Con uno de los peores entrenadores de los últimos años. Y el resultado es el que hemos visto. Así que... Nada. Os he traído un poco la actualidad de Twitter. Lo que la gente viene diciendo. El Spider supongo que hoy os hará también algunos vídeos. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a estar aquí diciendo... ¡Pero! ¡Gracias! ¡Gracias!